Estratégicos, saludos a los rovianos. Hoy volvemos a la época de defender la torre con Towers & Powers. ¡A mi hordery! ¡Wow! Esto es lo primero que se nos pasa por la cabeza al contemplar la cristalina imagen que ofrece Towers & Powers. La definición visual, la suavidad, el movimiento de nuestras manos y el potente color que ofrece, potenciado más y cabe con las lentes OLED de PlayStation VR 2, es cautivador. Primer punto de juego conseguido. Un aliciente para estar más que atento a lo que este título de estrategia en tiempo real tiene que ofrecernos. La premisa no es novedosa pero su bien resuelta jugabilidad es un complemento ideal para este llamativo aspecto visual. Somos un dios que debe proteger a su pueblo de la amenaza de unos monstruos que están invadiendo nuestra tierra apareciendo a través de unos portales mágicos. Para detenerlo podemos sacar partidos de una serie de aldeanos que colocamos en puntos preestablecidos a modo de torres o repartidos por el nivel, aunque de modo menos efectivo. Efectivamente estamos ante un Tower Defense clásico en el que a medida que las tropas rivales avanzan hasta el poblado, debemos colocar de la forma más eficiente posible nuestras defensas. No todo es tan fácil como parece ya que la creación de ayudas está condicionada directamente por el oro. Cada tipo de unidad tiene un costo de creación por lo que tenemos que derrotar enemigos para generar nuevas riquezas y así crear más tropas. Hay arqueros, tipos rudos con hacha u otros que lanzan barriles explosivos. Podemos crear torres defensivas de hasta 3 alturas. En cualquier momento podemos cambiar de posición lo que ya esté hecho haciendo que su juguabilidad sea mucho más activa. Esto también provoca que estemos más atentos de lo que ocurre en el nivel mirando la estrategia a lo que nos convenga en dicho momento. Los arqueros no frenan el avance, no problema. Provemos con los explosivos para ver si somos eficientes. Como veis, Towers & Powers lo hace todo lo suficientemente bien y sin ser nada único se convierte en un producto muy adictivo al que querremos jugar sin parar. Puede que tampoco sea el más retador del planeta, pero su dirección artística y dinámico planteamiento han resultado ser una grata sorpresa para los aficionados al género y una buena oportunidad de adentrarse en ellos para los que no lo son tanto. Cuenta también con textos en nuestro idioma que, aún no siendo imprescindible, ayudan a comprender mejor cómo se juega. No esperábamos encontrarnos con un título tan agradable y cuidado como Towers & Powers. Sin duda, entra por los ojos con una claridad de imagen que se cuela directamente entre las mejores del visor, pero además se acompaña de una juguabilidad muy interesante a la que se le nota una dedicación de la que muchos deberían tomar ejemplo. Lástima que no vaya un paso más allá para ofrecer algo más único y especial. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos la definición de imagen, la jugabilidad adaptada y dinámica y que está bastante pulido y bien resuelto. Y por la parte negativa o menos positiva, no ofrece nada especialmente particular. Podría ser algo más retador y no estaría mal que tuviera más modos de juego adicionales. Recuerda, diré esta noguísima extensión de atellado en la web de realvirtual.com, donde puedes dejarnos tus comentarios sobre análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despiso ya, no sin recordar cómo los juegos casuales son muy divertidos y están bien hechos. Por eso mismo, invito a que se suscriban al canal, nos den un like, se activen la campanita de notificaciones e incluso si les apetece aportar algo, escriban un comentario aquí en YouTube. O si tienen algo de dinero que sobre, nos apoyen a través de Patreon. Un saludo a los Robiano y que la realidad os sea la bien.